¡Suscríbete al canal! Ganando todas esas babes Enseñando a los viejos Quien llegó pa' romper Ahora esta es mi época Que me tiene que sostener Real players in the game Ganando todas esas babes Enseñando a los viejos Quien llegó pa' romper Ahora esta es mi época Que me tiene que sostener Lo hago rápido, lo hago lento Toda mi vida por ese video juego Like a Sony Like a Murray Corriendo veloz Ya hoy Tony Sabes que lo hago bien Sabes que estoy en el game Lo hago tan bien Lo hago tan fresh Que estoy en el top 10 Flow espacial Manejando una nave mortal Como Sony Corriendo pa' escapar Todas esas babes Peleando por un poco de mi cream So Chris on me Yellow sick enemy For supreme Tengo ese flow que te gusta a ti Adicto a mis temas Real players in the game Real players in the game Ganando todas esas babes Enseñando a los viejos Quien llegó pa' romper Ahora esta es mi época Que me tiene que sostener Con un click me elevé Sin vestir de Gucci A tu chick me clavé Mucha pussy pussy No son Riz Quieren beat Tiran hate Yo les digo Uy si Estamos fumando El cielo tocando La huta es pegando Animals sonando Headers tan tirando Lo voy esquivando Como hace un animal Como hace un animal Como hace un animal Real players in the game Ganando todas esas babes Enseñando a los viejos Quien llegó pa' romper Ahora esta es mi época Que me tiene que sostener Real players in the game Ganando todas esas babes Enseñando a los viejos Quien llegó pa' romper Ahora esta es mi época Que me tiene que sostener Mis reglas Mi ritmo Mis pelas Mi equipo Caminando conmigo Bendito mi estilo Quédate más con decoro Talento bañado en oro Flow de plomo Puestro heros Dentro de lo mío Los miro los bobos El rol en la vida Olvide las terras El corazón dañado Lo sané con temas Ni la jodé con Sprite Perco usted Tampoco es Anax No quiero versarte Tampoco lo escuché Me quedo de loco Mi flujo animal Te juro mami Llegaré temprano Estoy prendiendo fuego En oídos insanos El peor prospecto La mejor apuesta Dicen que si ganas Es porque apestas Otro oído Seleba a prłączirse Seleba a Sticker Pero yo明co En la vida Yo passioné Con luz De toro 어보 Con luz De brstop Que De br退 Gracias por ver el video.